Listo, listo. Gracias, Leo. Lo máximo, Leo. Ya, entonces estaba diciendo, vamos a hablar sobre la pertinencia de ideas y en esta primera parte vamos a indicar las reglas que uno debe tomar en cuenta en la pertinencia de ideas. Para eso vamos a hacer una pequeña evaluación, un pequeño test. Les voy a abrir aquí en las diapositivas. Un conjunto de oraciones. Vas a ver varios conjuntos de oraciones en sí y me tienes que decir cuáles te parecen que son un texto o cuáles no te parecen que son un texto. ¿Estamos? A ver, empecemos con el primer conjunto de oraciones. Ahí está. A ver, léelo y mándame tu respuesta por el chat. ¿Crees que es un texto o no es un texto? ¿Qué dices? Gracias. 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 ¿Ya tenemos algunas respuestas? Gracias. 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 ¿No puede ser calificado como técnico? Gracias. ¿Alguien intuye el motivo por el cual...? ¿Alguien intuye por qué no debe ser llamado un texto? Tania, Milena, Sergio... ¿Alguien? 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 Nada, chicos, o me están contestando y no me está llegando. ¿Cómo es? Les pregunto, jóvenes, ¿alguien considera por qué no es texto? Ah, muy bien, por ahí va. Por ahí va. Muy bien, Kimberly. Muy bien, chicos. A ver, como podemos observar, chicos, como podemos observar aquí, sabe muy bien que la primera oración de este conjunto de oraciones, pues bueno, me está hablando de un anime, ¿no? La segunda oración me está hablando de un videojuego, ¿no? Y obviamente, anime y videojuego que acá, en esta aula, nadie ha visto ni ha jugado porque se ha dedicado siempre al estudio, ¿verdad? Si quieren alguna distracción, juegan Lingo Puro, juegan Yan Ken Po, y luego siguen estudiando, ¿no? La tercera oración me está hablando de un escritor, un escritor de varias películas que han sido llevadas al cine, ¿no? Malé Olo, es el autor de... Y varias obras, ¿no? Que nadie ha visto de este tipo de películas porque ve películas clásicas, ¿no? La naranja. La mecánica. La última oración me está hablando de una super... Bueno, en teoría, ¿no? Que es un fenómeno astronómico. Entonces, como podemos detectar aquí cuatro temas distintos entre sí, que no buscan o no guardan relación entre ellas, Entonces, podemos decir que este conjunto de oraciones no es texto, porque carece de unidad temática, chicos. Carece de unidad temática. Entonces, cuando una idea será pertinente, cuando corresponde, cuando participa, cuando trabaja, la unidad, la unidad temática. ¿Está bien? ¿Cuándo una idea es pertinente? Porque no te olvides del tema. Si algo tal vez no está tomando en cuenta el tema. El tema se llama pertinencia de ideas. Hoy tienes que aprender cuándo una idea es pertinente. Cuándo una idea es adecuada, coherente. Cuándo una idea puede estar presente en un texto. Y acá, acá vamos de recordar, porque ya lo sabías, que para que una idea sea pertinente, la idea, la oración debe mostrar, ¿qué? Unidad temática. ¿Ha quedado claro, chicos? Confirmen, por favor. ¿Ha quedado claro? Confirmen, confirmen. ¿Se ha entendido? ¿Qué dicen? Muy bien. Entonces, como podemos observar en este conjunto de oraciones, cada oración aborda un tema distinto. Es decir, carece de unidad temática. Razón por la cual no es susceptible de ser llamado texto. No es susceptible de ser llamado texto. Avanzamos. Avanzamos. A ver, en este segundo conjunto de oraciones, ¿Cuál es tu opinión? ¿Le podemos llamar texto? ¿Le podemos llamar texto? ¿Hay o no unidad temática? ¿Qué dices? Texto. Texto. ¿Qué dices? Gracias. 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 ¿Qué dicen? ¿Es un texto o no es un texto? Muy bien, jóvenes. Muy bien. Eso se necesita, que ustedes analicen, aprecian. Y atendiendo a sus comentarios, señores, es cierto, acá en la temática podemos distinguir que el tema del texto vienen a ser los moáis, ¿cierto? Este viene a ser el tema del texto, ¿verdad? Este viene a ser el tema del texto. Unidad temática tiene. No existe alguna oración que haya dejado de hablar de los moáis. Pero por ahí he visto algunos comentarios, como el de señor Gonzalo, que si nosotros le pusiéramos una letra a cada oración, ¿no crees tú que le pudiéramos dar un mejor orden a este conjunto de oraciones? ¿Qué dices? ¿Podemos mejorar o no podemos mejorar el orden? ¿Qué dices? ¿O ya crees tú que el orden en el cual está es suficiente? ¿Y si fuese así que podemos mejorar el orden, me puedes decir qué orden sería el apropiado? ¿Qué orden sería el adecuado? ¿Por favor? Chicos, ¿me escucharon? ¿Creen que el orden es el adecuado? ¿O se puede...? ¿Me puedes sugerir cuál sería el orden más apropiado? ¿Por favor? Muy bien Adriano, muy bien Sergio. Lo que pasa es que cuando abro el chat, se me queda colgado, pareciera que sus respuestas no llegan. Y cuando salgo del chat, aparecen ahí las respuestas. Las tengo que ver así, por separado, cuando aparecen en la ventana del chat. Claro, el orden adecuado tendría que ser, primero la C, definitivamente, porque presenta el tema, los Moais. Y luego continuaríamos con la letra A. ¿Por qué con la D? Porque la D dice el significado de los Moais. Va a hablar del significado. Y aquel que es analista, aquel que es analista, se da cuenta que en la D hablan del significado de manera genérica, porque dice el significado es incierto, no se sabe. Lo que sí existe son teorías sobre el significado de los Moais. Y como dijo que había teorías, a esta oración D, le debe seguir la B. ¿Por qué? ¿Por qué le debe seguir la B? Porque ya hemos estudiado nosotros la referencia. Cuando el ejercicio dice la más común de ellas, ¿a quién se refiere, pues? A las teorías. Esa es una referencia. Por eso la B le debe seguir a la D. La B señala la D. La B señala la D. Así. Se debe. Y. Ahora. Y. 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 Ese es el orden correcto. ¿Está bien, jóvenes? Ahora, ¿qué podemos decir? Vamos a apreciar que por más que en este conjunto de oraciones existía unidad temática, carecía de orden, y al carecer de orden también carece de coherencia global. Y al no tener coherencia, no es considerado, no es considerado texto. Una idea tinente cuando respeta el orden del texto. Entonces ya tienes acá dos requisitos. Cada vez que creas, trabajar con las informaciones, trata de hablar del mismo tema, trata de ponerlas en orden. Y así vas a poder crear un texto. Si no tiene orden, no se llama texto. ¿Han entendido, chicos? ¿Han entendido la segunda propiedad? Confirmen. Confirmen, confirmen. ¿Se entendió? Confirmen, confirmen. Muy bien. A ver. Y aquí, chicos. Este tercer conjunto de oraciones es o no es texto. ¿Qué dices? 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 Este conjunto de oraciones, ¿qué dices? ¿Es o no es un texto? ¿Hay o no unidad temática? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Gracias. Claro, como que acá hay también dos preguntas. ¿Hay o no unidad temática? ¿Hay o no coherencia? ¿Es o no un texto? ¿Es o no un texto? Atentos, ¿ah? Son una amplia familia de virus que normalmente afectan a los animales. ¿Qué significa normalmente? ¿Qué significa normalmente, chicos? ¿Qué entiendes por normalmente? ¿Siempre o casi siempre? ¿Siempre o casi siempre? Muy bien. Y cuando la segunda oración te dice, los coronavirus tienen la capacidad de transmitirse del animal a la persona, los animales a la persona, ¿te parece que es un dato adicional? ¿O te parece que está aclarando la oración anterior? ¿Qué te parece? Mira que te estoy pidiendo tu análisis. Mira que te estoy pidiendo tu análisis. Estoy pidiendo, estoy tratando de exigir tu comprensión, por favor. ¿Te parece que está sumando una información adicional? ¿Está dándonos otra característica? ¿O te parece que está aclarando lo anterior? ¿Qué te parece? Porque mira, el autor, si hubiera querido sumar, hubiera dicho, pues, afecta a los animales, afecta a las personas. Pero dice, normalmente afecta a los animales. Como tú acabas de decir, casi siempre afecta a los animales. Entonces, el hecho de que afecte a las personas es una adición realmente, no, ¿verdad? Es una aclaración. Es una especificación. Claro. Y yo sé muy bien que ya te has dado cuenta de que entre las oraciones faltaban conectores, faltaban referentes, como bien dices. Pero, ¿y cómo elegir el conector adecuado? ¿Cómo elegir el referente adecuado? Pues, precisamente, entre la primera y segunda oración vemos que existe una aclaración. Así que voy a añadir un conector que aclaraba. No sé si... Que un conector que aclara es el sin embargo. Obviamente, acá pondría su punto y coma y acá su coma. Y más o menos diría, ¿no? Los coronavirus son una familia de virus que normalmente afectan a los animales. Sin embargo, tiene la capacidad de transmitirse de los animales a las personas. No sé si te das cuenta que está añadiendo una aclaración. Pero no una aclaración de explicación con él, es decir. Sino una aclaración de quienes también pueden ser afectados. Porque con la palabra normalmente, yo suponía que solamente los animales en tal caso. Y si es que no son los animales, algo semejante a ellos. Porque casi siempre los animales. Que aparezcan las personas en la siguiente oración me parece algo diferente. Por eso está advirtiendo. Por eso está aclarando. ¿Ha entendido? ¿Ha entendido? Muy bien. Ahora, como ustedes también me están diciendo. Profe, hace mucho uso del sustantivo los coronavirus. Profe, ¿podríamos o no reemplazar esa expresión del coronavirus que muchos están repitiendo, profesor? Pero, claro, en vez de decir los coronavirus aquí, por ejemplo, yo lo elimino. Y podría, en vez de decir los coronavirus, usar un pronombre. Podría utilizar estos o no. Y así le doy cohesión al texto, ¿no? Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan a los animales. Sin embargo, estos tienen la capacidad de transmitirse de los animales a las personas. ¿Estamos? ¿No te das cuenta ahora que ya existe un nexo fuerte entre las oraciones? Y así podemos continuar, ¿no? Dice, los coronavirus producen cuadros clínicos que van desde el resfriado común hasta enfermedades graves. Jóvenes, lo que nos están contando en la oración número 3, lo que nos están hablando en la oración número 3, acá, por favor, atento, atento, atento. ¿Te parece que es el caso de los animales o es el caso de las personas? ¿E entonces, que es el caso de los animales o es el caso de las oraciones? ¿Eh? 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 Claro, está hablando el caso de las personas. Entonces, yo podría incluir en la tercera oración lo siguiente. ¿Cómo que no se sabe? Porque está hablando de las personas en la oración anterior. La oración anterior puede ser clínicos, cuadros clínicos, clínicos que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. Vamos, José, no te pases a texto y contexto. Entonces, este sustantivo repetitivo también yo lo podría cambiar. Y podría decir, en estos casos, en el caso de las personas, producen cuadros clínicos tal, tal, tal. ¿Te das cuenta cómo el texto va de lo general a lo particular? Habló de los coronavirus en el uso de los animales y poco a poco se va quedando con las personas. Y todo esto porque también está presente el elemento de cohesión. Porque si no estuviera presente el elemento de cohesión, como dice José, o como fue víctima José, podríamos también nosotros caer en confusión. Pero si ya pongo en estos casos, esto señalaría a las personas, a los coronavirus en las personas. ¿Me entienden? No, además no, porque no están sumando. Dime, ¿qué estarían sumando? Además, esa adición. ¿Y qué se estaría sumando? ¿A quién es afecta? ¿Qué se estaría sumando? ¿Síntomas? Y como ves, en las oraciones 2 y 3, no hay elementos de adición. No. Ahora, pasamos a la cuarta oración. La cuarta oración dice, los coronavirus que producen enfermedades graves son. Como ya habló de enfermedades graves. ¿Les cuento o no? Los que producen enfermedades graves son. Igual, ¿no? En estos casos, tendría que decir, ¿no? En esta situación, ¿no? En lo dicho últimamente, ¿no? En tal caso, solamente voy a tratar de suprimir al sustantivo repetitivo. Y podría poner, los que producen enfermedades graves son el coronavirus que causó el síndrome respiratorio agudo grave y el coronavirus causante del síndrome respiratorio de oriente medio. De oriente medio. Bien, chicos. Bien, 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 bien. A ver, hasta aquí. A ver, hasta aquí. Si he entendido que el ejercicio, bueno, tú también lo sabías desde antes y ya lo has corroborado. Le faltaba o no elementos de coherencia. Entonces, un texto no solo debe mostrar unidad temática, no solo debe mostrar coherencia, sino que también deben estar fuertemente cohesionados. Es decir, un texto debe mostrar cohesión textual. Y hay un alumno que recién se incorpora. Me parece que estaba preguntando cuál era el tema. El tema se llama las pertinencias de ideas. La pertinencia de información. Cuando una información es pertinente. Cuando una oración es o información es adecuada. Cuando. Y el alumno ya está aprendiendo. El alumno dice una oración o información será pertinente o tendrá pertinencia. Si respeta la unidad temática. Si respeta la coherencia. Es decir, el orden. Si muestra cohesión. Es decir, se ensambla el texto con algún referente, con algún conector. Chicos, hasta aquí se van entendiendo las tres propiedades del texto. Las cuales luego me dirán, ¿no? Cuando una información es pertinente. ¿Se ven entendiendo, chicos, hasta aquí? Muy bien, Cristian. Excelente. Muy bien. Muy bien, Cindy. Avanzamos. 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 Tenemos un cuarto caso. ¿Qué dices? ¿Te parece o no te parece un texto? Este cuarto caso. ¿Te parece o no te parece un texto? Este cuarto caso. ¿Hay unidad temática o no? Las oraciones de este cuarto conjunto de oraciones. ¿Estas oraciones te parecen pertinentes o no? ¿Hay unidad temática? ¿Hay coherencia? ¿Hay cohesión? ¿Qué dices? Bien. Vamos trabajando. Jóvenes, en un texto existe una cuarta propiedad llamada la progresión temática. ¿Qué nos dice la progresión temática? ¿Qué hace la progresión temática? La progresión temática nos dice que cada enunciado debe añadir, mira, 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 nueva información. No dice nuevo tema, no dice nuevo tema, dice nueva información sobre el mismo tema en cuestión. Sobre el mismo tema en cuestión. La progresión temática es una progresión temática la cual nos indica que cada enunciado del discurso debe añadir nueva información sobre el mismo tema en cuestión. Y en el ejercicio el tema es la democracia. Pero la primera, ¿qué nos dice de la democracia? Dice que es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. Chicos, ¿qué significa que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía? ¿Qué significa esto? Dime, dime por favor, ¿quién es el conjunto de la ciudadanía? ¿Quién? ¿Quién es el conjunto de la ciudadanía? ¿Quién? ¿Y qué significa eso de atribuirle la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía? El pueblo. Es como decir que el pueblo tiene el poder. Pero mira después. Esto es, las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo. Las decisiones son adoptadas por el pueblo. Y después dice, el pueblo decide. Eso es repetitivo. Es demasiado repetitivo. No es necesario repetirlo. Las aclaraciones o las explicaciones se utilizan. Cuando son necesarias. Ahora, luego dice, el pueblo decide en forma directa e indirecta. Y luego dice, en otras palabras, existe democracia directa e indirecta. Es lo mismo. Existe más de un tipo de democracia, obviamente, pues la democracia directa e indirecta. El texto no, o bueno, el conjunto de oraciones no puede llamarse texto, ¿no? Porque no está presentando progresión temática. Porque no está presentando progresión temática. Así se llama la democracia indirecta, este, Roy. Muy bien. Está cayendo en un error este conjunto de oraciones en no respetar la progresión temática. Como dicen ustedes, está cayendo el ser repetitivo. Está cayendo en la repetición innecesaria. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que una información sea pertinente? ¿Cuáles son las condiciones para que una oración sea pertinente? Para que una idea sea pertinente, que es la clase de hoy. Profe debe guardar la unidad temática. Profesor debe respetar coherencia y cohesión textual. Debe estar en orden, profe, y debe ensamblarse el texto con un referente o conector. Y para terminar, profesor, una información será pertinente cuando respeta la progresión temática. Es decir, no cae en repeticiones innecesarias, sino que añade nueva información sobre el tema, sobre el tema tratado. ¿Han entendido, jóvenes, cuándo una oración o información es pertinente? ¿Han entendido? Listo. Jóvenes, vamos a ver un ejercicio que va a practicar esta pertinencia de ideas. Y ese ejercicio, pues, viene a ser el de eliminación de oraciones en esta mañana, ¿ya? A ver, el ejercicio de eliminación de oraciones va a evaluar nuestra capacidad para reconocer y eliminar una información, claro, dentro de una oración, que sea innecesaria, ¿no? Para la correcta comprensión de un fragmento. Los ejercicios de oraciones disciplinadas son, bajo esa perspectiva, excelentes pruebas para evaluar la capacidad de discernimiento sobre la jerarquía de datos, a ver si te has dado cuenta qué informaciones son más importantes que otras, la economía lingüística, la unidad temática, la coherencia, la cohesión. Todas estas aptitudes son imprescindibles para el futuro universitario. Criterios de eliminación de oraciones, jóvenes, ¿cuáles son los principales criterios? Recuerden que existe el criterio de la inatingencia o impertinencia. ¿Qué ocurre aquí? Escúcheme bien. Vas a eliminar, vas a eliminar aquella oración que tenga una información ajena al tema tratado. Repito, vas a eliminar a aquella oración que informe con un tema ajeno al resto. E informe con un tema ajeno al resto. Eso es lo que vas a eliminar. Y se pueden presentar los siguientes casos. Los siguientes casos de impertinencia. Chicos, ¿hasta aquí me están siguiendo la hilación o ya se durmieron? ¿Hasta aquí, hasta aquí? ¿Me están siguiendo? Hablen. Muy bien, Juliana, gracias. Entonces, ¿por qué estamos practicando eliminación de oraciones? Porque estamos evaluando así si ustedes tienen la capacidad para decidir si una información es pertinente o no. Y dentro de eliminación de oraciones existen criterios. ¿Cuál es el criterio que estamos viendo aquí? El de la inatingencia o también llamada impertinencia. ¿A quién eliminas? A la que hable otro tema. O sea, la que no respetó la unidad temática, pues. La que no respetó la unidad temática. ¿Estamos? Y existen los siguientes casos de impertinencia. Allí están. Allí están. Primero, antes de hablarte o explicarte o ejemplificar, si se puede, verbalmente, en los casos de impertinencia, como ya hemos mencionado, la impertinencia trata de cuidar la unidad temática. Así que trata de siempre trabajar el ejercicio planteando desde un inicio el tema central. Eso es lo primero que siempre debes hacer. Plantea el tema central. ¿Está bien? Plantea el tema central. Bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Y déjenme decirles lo siguiente. Que los casos que vamos a mencionar de la impertinencia han venido en un examen de admisión. Por eso los estamos indicando. Ya, rápidamente. Va a haber, generalmente, un cambio de sujeto en la narración. Están hablando de un personaje y luego van a hablar de otro personaje. ¿Sí? Este cambio también puede ser fino. Este cambio también puede ser sutil. A ver, a ver, a ver. Ejemplos. Atentos. Atentos. ¿Qué tal en una oración estamos hablando de Merino de Lama? ¿No? El congresista por el PPC. Merino de Lama. ¿No? Este, por, perdón, este, por acción popular, ¿no? Merino de Lama es un congresista de trayectoria. Oración 2. Ya fue congresista en gobiernos anteriores y tuvo una participación moderada. Oración 3. Él es un congresista que representa a la región Loreto. Oración 4. Merino de Lama asumió el cargo de la presidencia de la república en tiempos. Y la oración 5 te dice. Sagasi es otro congresista que pertenece al partido Morado. ¿Se dan cuenta que hay un cambio de sujeto, sí o no? Se dan cuenta que la oración 5 la tendría que eliminar por cambiar de sujeto. Así puede pasar con científicos, literatos, objetos, lugares, qué sé yo. Están hablando de un animal, hablan de otro animal, etcétera. Pero también existe un cambio parcial del sujeto, lo que se llama, lo que se conoce como impertinencia parcial, chicos. En el ejemplo anterior, la 1, te decía, Merino de Lama es un congresista por acción popular. La 2, Merino de Lama ya fue congresista en gobiernos anteriores. La 3 representa a la región lorena. La 4, Merino de Lama asumió la presidencia. La oración 5 te dice, Merino de Lama tuvo una carrera universitaria trunca. No terminó su universidad. ¿Cuál debo eliminar? También la quinta oración. Por más que esté hablando de Merino de Lama, está hablando de otro aspecto de él. Entonces, como ya bien pongo acá, siempre encuentra el tema central primero. No solo tema, sino tema central. ¿No? También existe, jóvenes, la impertinencia por disgregación. Si una oración te dice, César Vallejo es un poeta muy sensible. La oración 2 te dice, César Vallejo en sus poemas manifiesta el dolor de la humanidad. La oración 3, César Vallejo en sus poemas también tiene una visión esperanzadora del mundo. No sé si te das cuenta que tu tema no solo puede ser César Vallejo. Si no, tu tema tendría que ser la poesía de César Vallejo. ¿No? La literatura en César Vallejo. Algo así, ¿no? Y como te dije, ¿no? En la tercera oración, César Vallejo manifiesta esperanza del mundo. Punto seguido. La esperanza es un principio que está en muchos literatos. Pero la oración que viene debería seguir hablando de Vallejo. Y en vez de hacer ello, se pone a disgregar un concepto usado en la oración final. Si la oración final utiliza conceptos para hablar del tema, la oración que viene debería seguir hablando del tema y no de esos conceptos empleados para hablar del tema. No nos debemos ir por las ramas. No nos podemos disgregar. Las chicas me entienden, ¿no? Las chicas que cuando hablan se van por las ramas. Las chicas me entienden. Chicos, pasamos al 1.3. 1.3, caso por desfase del tiempo y el espacio. Ha pasado en la UNI que cuatro oraciones hablaban de los lagos más grandes del mundo en Europa. Y una oración hablaba de un lago grande, pero en Venezuela. Y ese fue el motivo de eliminación. O sea, cambio del espacio también es motivo de eliminación. Y también existe cambio de tiempo. Me acuerdo que en San Marcos habían inventos en todas las oraciones. En las cinco oraciones hablaban de inventos. Y cuatro oraciones hablaban de inventos en la edad moderna. Y una oración habló de un invento en la edad contemporánea. Ese cambio de época fue causal de eliminación. 1.4, chicos, por generalizar o particularizar de manera inoportuna. O sea, si tú ves que las oraciones son generales, la que sea muy particular, no dudes en eliminarla. O al revés, si tú ves que todas son particulares, la que sea muy general, la puedes, ¿qué cosa? Elimi, eliminar. No te olvides, ¿ah? Por detallar o generalizar de manera y no por inoportuna. Y este 1.5, por cambio en el enfoque o en el punto de vista de la narración. Por cambio en el enfoque o el punto de vista de la narración. O sea, si tú ves que el autor está opinando, que termine opinando. Pero si deja de opinar en una para poder informar, entonces está cambiando su enfoque. ¿Estamos o no? Si tú ves que está él narrando y en vez de narrar se pone opinar, está cambiando de enfoque, pues. O sea, si parte describiendo, termina describiendo. Si parte informando, termina informando. Si parte opinando, termina opinando. No puedo cambiar de intención a la hora del discurso. Bueno, esos han sido todos los criterios de lo que es la impertinencia. Y ahora vamos a practicarlos. A ver, jóvenes, ¿cuál es la clave de la 1, 2 y 3? Manda tu respuesta al chat. Rápido, rápido. Chicos, ¿cambió la diapositiva o no cambió la diapositiva? ¿Se ven los ejercicios? Jorge. ¿Se ven los ejercicios? Ya. La clave de la 1, 2 y 3. Rápidamente, manda el chat. Tu clave. Gracias. 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 Pisen el acelerador. Gracias. 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 Muy bien, chicos. Gracias por ser todos colaboradores y participativos. Vamos a corregir. Les dije que siempre pusieran el tema primero Y el tema en la pregunta 1 Es la elaboración de una pintura Repito, repito, para no demorarme en escribir El tema de la pregunta 1 O del ejercicio 1 Es elaboración de una pintura Elaboración de una pintura ¿Está bien? ¿Me siguieron la ilación? Elaboración de una pintura La oración 1 Empieza en el bosquejo La oración 2 Nos dice la inspiración Para la pintura La 3 nos habla ya el momento del dibujo La número 5 me habla el momento del pintado ¿Cuál no habló de la elaboración De la creación de la pintura? La 4 La 4 está hablando de la exhibición Es impertinente ¿Qué tipo de impertinencia? Cambio del sujeto Mi tema era elaboración de la pintura No la exhibición de una pintura La clave la he dado En la 2 Me están hablando de la temperatura adecuada Para degustar un vino Ese es el tema La temperatura adecuada Para degustar un vino ¿No? Para probar un vino Para probar un vino Las 4 primeras oraciones Me hablan de la temperatura adecuada Para probar un vino En general Pero la oración 5 Pero la oración 5 No está hablando De los vinos en general Si no está hablando De los tim Es muy particular Motivo por el cual Se debe eliminar Si todas las oraciones Si todas las oraciones son generales La que sea muy particular Se puede eliminar Y la 3 Es la más fácil de todas La 3 Me están dando El uso ¿No? Del lenguaje La función del lenguaje Aquí hay función estética La función de referirse a objetos La función de referirse a sí mismo ¿Estamos? El lenguaje es capaz De expresar emociones Función Pero la 4 Chicos No está hablando De una función del lenguaje Si no está hablando La 4 De La creación O el origen de la lengua ¿No? Excelente Hemos terminado Y avanzamos A los criterios de Redundancia O repetición O pleonasmo La repetición es conocida Si repite una información Se elimina Existen más bien Tres casos De repetición Los vamos a ver Observa Observa La redundancia O repetición Se da de tres maneras Observa Observa Por favor La oración Número uno Nos dice El pueblo maya Veneró Ya Claro Kimberly ¿Cómo voy a crear el tema? Si no Si no he leído nada Pues Claro Kimberly Así es Vamos a ver Y debes buscarle Kimberly Tema central No un tema Con palabra O un tema central Una idea principal Si quieres Kimberly Jóvenes Jóvenes Miren 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 Dice aquí En la primera oración El pueblo maya Veneró una gran cantidad De dioses Y los personificó En ciertos astros Y en algunos elementos De la naturaleza Te das cuenta Te das cuenta que aquí Hay dos informaciones Información uno Información dos La oración dos Nos habla de los dioses Estaban caracterizados En el La oración tres Dice en el grupo De las divinidades mayores Están tal En el grupo De las divinidades menores Están tal Pero la oración cinco Nos dice Que una de las características Del pueblo maya Es Su carácter Politeísta Pero que sean Politeístas Ya estaba dicho En la primera oración O no es así Aquí no Politeísta Igual que Gran cantidad De dioses Pues Como la oración Uno Tiene más Información Y la cinco Está dentro de la uno La cinco Es la que se debe eliminar Este caso Se conoce Como la redundancia Simple Así como tu amiga Ya Simple Redundancia simple ¿Se entendió? ¿Se entendió la redundancia Simple chicos? Muy bien Que haya Poli es varios Steven Y Teo es Dios Varios dioses Pues Pasamos a la Pregunta siguiente O el ejercicio Siguiente Dice Los rayos X Fueron descubiertos En 1895 Por Rothen Rothen Los llamó X Porque desconocía Su naturaleza Este descubrimiento Como muchos Fue accidental Los rayos X Conocidos Desde fines Del siglo XIX Chicos Fines del siglo XIX ¿No es acaso Semejante Que en 1895? Claro En su descubrimiento Rothen Percibió que Estos rayos Serán como Los de la luz Pero invisibles Y acá dice ¿No? No son visibles Entonces Esta última parte De la 4 Está en la 5 Entonces La 4 Ya se quedaría Sin información Porque Lo que la 4 Dijo Está en la 1 Y también Está en la 5 ¿Te das cuenta? ¿O te das cuenta? ¿Cuál se debe Entonces Entonces En la pregunta 2 La 4 ¿No? Porque Una parte De ella Está en la 1 Y otra parte De ella Está en la En la 5 Listo Chicos Y en la última José No sé Lo que pasa Con tu pantalla José La verdad Los demás Si ven ¿No? La pantalla ¿O no? Están viendo La pantalla Los demás Ya Dice La última Pregunta Las actitudes Del padre Y de la madre De ese niño Corresponden A las necesidades De este Necesidades Dice Luego El niño 6 años O sea Después Que crece Necesita El amor Del padre Entonces Como que La oración Número 2 Ya está Sobreentendida En la oración Es 3 Y 4 Motivo por el cual La debo eliminar La que se elimina En la última Es la 3 Porque está Sobreentendida De la 3 Y de la 4 La clave La C Listo Se entendió O no Se entendió La última Pregunta Chicos Se entendió O no La última Pregunta La 2 Nos dice El niño A medida Que crece Claro pues Porque la 3 Y la 4 Había dicho Antes de los 6 Años Y después De los 6 Años Ya Este Steven Se eliminará De acuerdo Al ejercicio Que tengas Vas a eliminar La oración Que no corresponde Al ejercicio De acuerdo Si no tiene el tema O si repite Información Steven Cualquiera De los 2 Casos Es lo que hemos Explicado acá A ver Lean todos Mira Roy Perdón Lee por favor La oración 2 Roy ¿Qué nos dice? ¿Qué informa La oración 2 Roy? Informa Informa que el niño A medida que crece Tiene necesidades Que se hizo hacer ¿Verdad Roy? Y la 3 Nos dice Que el infante El niño Necesita amor Y cuidado De la madre ¿Y qué dice la 4 Roy? ¿Qué dice la 4? ¿Qué dice la 4 Roy? Después de los 6 años Cuando dice Después de los 6 años Está diciendo Roy o no Que a medida que crece A medida que crece El niño comienza A necesitar el padre O sea Es otra necesidad Entonces ¿No te parece Roy Que lo dicho En la 2 Ya se puede Inferir De lo dicho En la 3 Y en la 4 Que a medida que crece Va a tener Diferentes necesidades Es que satisfacer ¿No te parece Cindy Y yo? La 2 Solo dijo A medida que crece Tiene necesidades Y la 3 Nos habla Antes de los 6 años Y la 4 Nos habla Después de los 6 años O sea A medida que crece Tiene distintas necesidades Antes de la madre Después del padre Se entiende Lo dicho en la 2 O sea No está repetido Porque está escrito Está repetido Por sobreentenderlo Está repetiendo algo Que ya lo podría Yo inferir ¿Ha quedado claro Cindy? Bacán Bien Roy Excelente Y jóvenes Hemos terminado Solamente ahora Decirles una nota Algunos hablan De criterio De contradicción Y saben que El criterio De contradicción Es un caso Más de impertinencia ¿Sí? Miren aquí Se suele afirmar Que la mujer Es un obstáculo Para el conocimiento Humano Un hombre Enamorado Deja de lado El estudio Y corre En busca del amor Enajena su mente Y cambia La racionalidad Por la fantasía Hasta aquí chicos Se dan cuenta Cómo es que el amor Puede obstruir Al conocimiento Y ella La pareja Se constituye Se constituye En impulsadora Dice Impulsadora Pero si era oposición Obstáculo Y la cinco Dice Se pierde En las telarañas De ella Y abandona Por completo El mundo ¿Quién abandona Por completo El mundo? ¿Quién abandona Por completo El mundo? La persona Que estaba estudiando ¿No? Entonces Las oraciones Uno Dos Tres Y cinco Estaban en contra De tener una pareja O del amor Cuando uno Está buscando Conocimiento La cuatro Está hablando De que es impulsadora Esa es la que contradicen ¿No? Esta debe ser la clave Por contradicción Y termino chicos Diciéndole método de solución Vas a primero Siempre ponerle el tema Mira que vas a dar Una evaluación ahorita Vas a dar un examen ahorita Ponle el tema primero No te olvides Luego chicos Busquen la impertinencia La que no habla del tema O sea Respeta la unidad temática Primero Y si todas Hablan del tema Recién allí Buscas la impertinencia La redundancia Perdón La repetición Recién allí ¿Está bien? Primero Busca la impertinencia Si ya tienes impertinencia Elimina Y acabó el problema Con solo dos pasos Pero si todas Hablan del tema Recién allí Busca la repetida Recién allí ¿Estamos o no? ¿Entienden? 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 Te dice Pero ya hemos dado Seis ejemplos Steven Vamos a dar uno más Ya Steven Pero atento Steven Atento por favor Vas a eliminar Como ya hemos hecho Hace un rato Seis ejercicios Steven Cuando no habla del tema Y cuando repite Primero buscas Que no hable del tema Steven Si ya te cercioraste Que todos hablaron del tema Recién ahora Buscas la que repite Y eliminas Steven Pero si ves que hay una Que no habla del tema Ya eliminas Y se acabó el problema Mira Steven En la pregunta Uno Dice El cómic Es un género Narrativo Moderno Hablan del cómic Dos En él ¿Quién es él? ¿Quién es él? Steven El cómic En él El relato De la acción Mediante Una secuencia De cuadros O viñetas La tres Dice Cada viñeta Está hablando De la oración Dos Cada viñeta Se compone de imágenes Frecuentes Acompañadas del texto Todo género Narrativo Dice Requiere de inicio Y desarrollo Final Te pregunto La cuatro ¿Está hablando del cómic? ¿O está hablando De algo general? Steven ¿Está hablando del cómic? ¿O está hablando De algo general? Y la cinco Dice Con el fin De observar Conservar la fluidez De una razón Cada viñeta Regresan a hablar De la viñeta Que era parte Del cómic ¿No? Entonces ¿Se dan cuenta Cómo mi tema Era el cómic Y las viñetas? Mi tema Era el cómic Y las viñetas ¿Cuál no habló Del cómic Y las viñetas? La cuatro La cuatro Habló De todo género Narrativo Y esa la tendrías Que eliminar Steven Y ya te salió El problema Steven Si la cuatro También hubiera hablado De las viñetas Entonces ya no puedes Eliminar Porque no hablen El tema Porque todas Hablaron del tema ¿Entienden o no? Recién allí Empezarían a buscar La repetida La redundancia Chicos Me pasaría tres minutos Y no Van a tener tiempo Para su examen Vayan Vayan a su evaluación Vayan a su evaluación Rápidamente Hay tres textos Para eliminar ahí Vayan Vayan a la evaluación Disculpen que no puedo Explicar más No me alcanzó el tiempo Y eso que hemos Chambiado bastante Y eso que hemos Chambiado bastante Vayan a su evaluación A ver Vayan a su evaluación Vayan a su evaluación Vayan a su evaluación